En estos últimos días hemos estado charlando con mucha gente, a través de redes sociales también han estado publicando ayuda que ha venido hacia la zona rural, principalmente en la zona de Sañicó, Piedra Pintada y hay gente que no es de ahora sino de hace mucho tiempo que tiene contacto, está muy vinculado, siempre está atento a lo que pasa en la zona rural, porque hay gente que se ha criado también, como quien les habla, como mucha gente que perteneció en su momento a la zona rural y no se olvida, ahí está en la línea telefónica, una persona que también ha estado en contacto como le decía en estos últimos días, se trata de Armando Rosas, está en la línea telefónica para charlar con nosotros y bueno, seguramente son muchas las preguntas, pero lo vamos a saludar primero. ¿Cómo está Armando? ¿Me escuchá? Sí, buenos días señor, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, ¿cómo andas por ahí todo bien? Igualmente señor, un gusto escucharlo y saludar y poder hablar para la zona de Piedra del Águila. ¿Vos vivís en la zona de Plotier, Cerillosa? Sí, yo vivo acá en la zona de Plotier, en la zona de herradura, piscicultura, y me dedico a la crianza y cría de peces exóticos. Ah, mirá qué bien, qué bien. Todo lo que son piraña, peces astronautas, tiburones, matarraya, todo eso me dedico a criar. Armando, y vos siempre, veo, porque siempre te comunicas con nosotros, ¿no? Que estás en contacto con la zona rural, pendiente, y ¿a qué se debe esta ayuda? ¿Por qué siempre estás de alguna manera encargado de juntar algunas cosas para la gente de la zona rural? Mirá, yo fui alumno de la escuela y no me acuerdo el número de Carrancura, 84 creo que era. Sí, de Carrancura. Estuve yendo de esa escuela como alumno. Me acuerdo que uno de mis compañeros de grado cuarto, quinto grado que hice ahí en Carrancura era Carlitos Mena. Tuve muchos amigos en la zona de Carrancura. En la zona de Sañicó tengo familiares, muy buenos amigos. En la zona de La Pintada tengo conocidos y amigos. Mi mamá nació en Carrancura, en el puesto que hoy vive Valdemar Barra. Ahí vivía mi abuelo Pedro Nolasco Pérez. Ahí se crió mi mamá, mis tíos, mis primos. O sea, tengo una vinculación muy importante con la zona de Sa. Claro, claro. Mirá vos, qué interesante la historia, ¿no? Qué barba. Y en el año 68, mi papá llegó a ser jefe de comisaría de la parte vieja. Y en el año 74, 75, que inauguraron la comisaría nueva, mi papá fue el primer comisario que tuvo esta comisaría. Acá en Piedra del Águila. En Piedra del Águila. Fui alumno de la escuela número 10, cuando la directora era la señora Arabarco. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Que participó en el programa Adol Pregunta. Sí, 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 sí. Bueno, mirá si no conozco Piedra del Águila. Claro, claro, sí, sí, sí. Cuando Dardo Molina tenía, Dardo Malaspina tenía 8, 10 años. Claro, claro. Mirá vos. Mirá de la época que te puedo llegar a hablar, que ando en Piedra del Águila, de la época que Adolfo Paine era plasero del Automóvil Club Argentino. Tenés toda la historia de Piedra del Águila. Claro, al turco. Plasero en la estación de servicio del Automóvil Club. Mirá, fíjate lo que nos dejaban hacer el Adolfo Paine y el turco. Nos dejaban ir a limpiar para Brisa. Vendíamos un lorito, vendíamos un patito. Mirá si no tengo una historia en Piedra del Águila. Mi vida está en Piedra del Águila. Vos también vendías loritos. Mirá que hay mucha historia de los loros acá en Piedra. Claro, vendíamos loritos a los turistas. Creo que fuimos los que arrancamos vendiendo loritos con el pato Regui. Bueno, en este momento no me acuerdo. Sí, son varios. Sí, 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 sí. ¿Viste? La familia de Rodríguez. Claro. Mirá qué lindo. Mi primo es Lalo Pérez. Claro. Mirá vos, mirá vos. Vos fijate que tengo un primo Silvio Ancatrú. Sí. ¿Y cómo me voy a olvidar de mi gente? No, no, por supuesto, claro. Tira, tira mucho esto. Vos fijate, el fin de semana fui a ver a una señora que estaba con necesidades en la zona de la pintada. Tenía sus problemas. Me queda mirando y me dice, ¿vos sos Armando Rosa? Sí, señora. Yo te creía vos cuando eras chiquito. Yo te daba de comer, yo te ayudaba, trabajaba con tu mamá. Uh, qué historia. Voy a guiar la historia que tengo. Sí, sí, sí. Y si no le voy a poder ayudar a Piedra del Águila o a Corrancura. Armando, ¿y qué hiciste ahora en estos últimos tiempos con este tema del temporal? Estuviste por acá, me decías. Sí, el sábado llevamos siete camionetas cargadas con alimento. Alimento víveres de todo tipo. Aceite, arroz, durazno. No sé, lo que te imagines llevamos. Pero no era el objetivo fundamental. Nosotros lo que queríamos hacer era un relevamiento para ver qué cantidad de familias están usando todavía letrinas. Claro, claro. Porque queremos eliminar las letrinas. Claro. Porque en la época que estamos, todo el mundo se llena la boca hablando y nadie saca las letrinas de las casas. Sí, sí, todavía están. Sí, sí. Y todavía están. Queríamos ver qué cantidad de familias tenían problemas de agua caliente para poder bañarse. Queríamos construir un baño chiquito que tenga las comodidades necesarias y básicas para poder bañarse. De agua caliente a través de un termotanque a leña. Pero tuvimos problemas. No pudimos hacer ese relevamiento porque donde nosotros queríamos pasar a una casa, primero llegaba Juan Aquito y hablaba con la gente y la gente nos atendía media con desconfianza, con temor. Pero, ¿qué pasó? ¿No está de acuerdo Juan Aquito de esto? Aparentemente no está de acuerdo que nosotros le ayudemos a la gente. Es lo que pretende que nosotros le dejemos todo a él en su casa y él hacer un relevamiento de las necesidades que tiene la gente y llevar a él las cosas. ¿Y han charlado ya con Juan Aquito, todo, este tema y no se ponen de acuerdo? No, 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 para nada. Y vos, fíjate, hace tres años atrás tuve el mismo problema. Llegaban las fiestas de Navidad, Año Nuevo, teníamos... No te digo que teníamos mil botellas de sidra. Debíamos haber tenido 20, 30 botellas de sidra. Cuatro o cinco pan dulce. Diez garrapiñada y turrón. Pero había gente que las necesitaba. Claro, claro, claro. Igual que ahora. Ahora, por ejemplo, teníamos mucha comida. Y tuvimos que hacer entregas, pero no entregas como nosotros queríamos hacerlas. Claro. ¿Ustedes querían entregarla casa por casa, una cosa así? Fuimos casa por casa. Pero no pudimos llegar a Massín Largo. No pudimos llegar a Carrancura. ¿Por el camino? No, por el impedimiento de Juan Aquito. Para no tener problemas con nadie, nos tuvimos que volver. Ah, ¿no le permitió él directamente? No, no nos permitió él, porque él argumenta que la gente de Carrancura no tiene necesidades de alimenticia. No tiene problema con tema de ropa. No tienen problema con tema de fardo de pasto. No tienen problema de calefacción. La gente de Carrancura, según lo que manifiesta Juan Aquito, están viviendo en otro universo. Qué lástima, qué pena, la verdad. Venga. No, pero es una pena, realmente es una pena. Es una pena. Es una pena porque yo sé que hay gente adulta que tiene problemas de, no te digo vivienda, pero sí tiene algunos problemitas. Pero sí, Armando, en la zona rural todavía hay problemas que no se han resuelto. Problemas de la gente. Hay mucha gente que, como vos decías recién, que todavía no puede cambiar su baño, su situación. Bueno, hay situaciones realmente muy preocupantes todavía. Nosotros tenemos el aporte de una iglesia evangélica de acá en Neuquén, con la cual yo estaba hablando con el pastor y él quiere invertir. Quieren, de acuerdo a lo que yo les he comentado, sacar las letrinas. Pero no es llegar y sacar las letrinas. Hay que hacer un relevamiento, cuántas letrinas son, cuántos termostanques necesitamos, la cantidad de caños que necesitamos, todo. Pero la gente nos recibe con temor. Claro, claro. Bueno, pero yo creo que no hay que bajar los brazos y hay que seguir insistiendo, ver cómo se puede llegar a una solución, a un acuerdo, me parece a mí, ¿no? Que hay que buscarle por el bien de la gente, más que nada, ¿no? Yo por el bien de la gente estoy abierto a todas las posibilidades que tengamos de poder acceder. Pero vos, fíjate, este fin de semana nosotros, el grupo de 4x4 de acá que me ayuda, la gente que está atrás mío, vamos a ir a la zona de Río Negro. Me llamaron por teléfono porque hay una zona, la cual no conozco, que está de Piedra del Águila, unos 70, 80 kilómetros. Sí, zona de Blancura, esa parte. Sí, sí, zona de Blancura. Vamos a estar este fin de semana. Vamos a estar con víveres, ropa, calzado, y todo lo que haga necesario vamos a hacer un relevamiento y le vamos a ayudar a esta gente. Claro, claro, claro. ¿Viste? Sí, 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 sí. Sí, ahí también hay mucha gente que prácticamente están en el olvido, ¿no? En la zona de Río Negro también, muy cercana a Piedra del Águila, hasta frente, nada más que es otra provincia. Sí, me decían que reciben apoyo solidario de la Municipalidad de Piedra del Águila. Sí, 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 es así. Es así, han tenido que... Así que nosotros estamos ya preparando los vehículos, estamos preparando los permisos de los trabajos, estamos preparando todo para salir el viernes, 5 de la mañana vamos a salir de acá de Plotier de mi casa y vamos a salir con las camionetas cargadas con cosas para allá. Está bien. Bueno, Armando, no sé cómo va a quedar entonces la zona de acá de Carrancura, entonces, que es tu zona. Es justo la que más uno tiene aprecio, porque yo estuve viviendo ahí. Sí, sí, sí. Pero si no tenemos permiso, que no entiendo quién me tiene que dar permiso, porque yo vivo en la República Argentina, tengo la Constitución Nacional y dice que tengo libre tránsito en todos lados. Sí. No sé con qué derechos me paran y no me dejan circular. Hay cosas que no entiendo. ¿En la zona de la comunidad no ha tenido problemas? Sí, porque... No, 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 no. En la comunidad de Ancatrú no tuve problemas. Yo había hablado con el lonco. Está bien, está bien, está bien. El problema se presenta en Carrancura. Sí. Yo hablo con toda la gente. Yo no quiero invadir ningún sector. Yo, antes de salir de Neuquén, hablé con el Intendente de Piedra del Águila, los cuales me exigieron que tenía que rendir todas las condiciones sanitarias. Claro. Sí, sí, sí. Todo el protocolo sanitario para poder ingresar a Piedra lo tuve que hacer. Y el único interés es ayudar a la gente, no hay otro interés. No, porque yo no soy político. Yo no me dedico a la política. Yo no ando buscando gente para que vayan a trabajar en un campo mío. Está bien, está bien. Yo lo único que tengo es la posibilidad y la suerte de que en Neuquén y Piedra me conoce la gente. Yo hago una convocatoria para poder hacer cualquier cosa para el bien de cualquier otro ciudadano. La gente me apoya y me ayuda. Bueno. Armando, sí, sí, sí. Lo escucho, lo escucho. Al tener esa posibilidad y al saber dónde hay necesidades. Yo quiero aportar ahí. Sí, sí, está bien, Armando, está bien. Pero tampoco soy tonto. Yo sé a quién le tengo que dar en Piedra del Águila, en la zona de Carrancura. Yo no voy a dejar todo lo que uno, mi gente que está acá en Neuquén, que trabajamos consiguiendo las cosas, doblando las cosas, clasificando la ropa, que esté sana, que esté en condiciones, que esté limpia, para poder llevarla al campo y donarla. No la voy a dejar en una casa para que después nos llegue al destino. Está bien. Bueno, Armando, todo dicho y como siempre estamos a disposición. Si andan por acá en la zona, los invitamos a que se acerque a charlar con nosotros aquí en los micrófonos, con todo gusto, en calle La Rosa. Estamos nosotros aquí en Piedra del Águila. Así que está invitado como siempre. Señor, no me queda otra que palabra de agradecimiento para usted. Muchas gracias. Y estoy a la disposición de cualquier ciudadano de la zona rural de la zona de Piedra del Águila, para lo que necesiten. Bueno, muchas gracias por lo que está haciendo. Muchas gracias. No, gracias a usted, señor. Hasta cualquier momento. Adiós. Nos vemos. Cuídense mucho. Chao, chao, chao. Ahí estábamos charlando con Armando Rosas con respecto a la ayuda al campo.